Yo me toqué, yo me toqué Yo me toqué, why yo me toqué Y yo me toquéres No me toqué, no me toqué No me toqué, no me toqué Se te ve tan bien con ella Y no es que no me alegre por ti Aquí estoy tras una botella La cual me da el valor decir Que yo mi sonrisa estén selladas Al igual que mi mirada Por eso estoy llorando por sí Paseo por la calle solo con un frío Que ni en el polo pensando que vienes a por mí Y sigues clavadito, tan clavadito que duele Tan clavadito que gusta Tan clavadito que duele Que tan lejos de ti me asusta Me metí con ella y no es así Y aunque no me creas, sigo tras de ti Y vos, realidad, oriol cuando te busco También soy yo el que te llama en oculto Y mi sonrisa, castellada, al igual que mi mirada Por eso estoy llorando por sí Paseo por la calle solo con un frío Que ni en el polo pensando que vienes a por mí Y sigues clavadito, tan clavadito que duele 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 Este lejos de ti me asusta Y sigues clavadito, tan clavadito que duele 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 Tan clavadito que duele